y qué tal amigos yo soy gol spider otro vídeo para el canal vale para todos aquellos que son amantes y que son fanáticos de los conjuntos pues este vídeo va para todos aquellos vale ya sabes que actualmente los conjuntos solamente se pueden crear con netcode vale y dos consolas ok aquí tenemos la base anterior que utilizamos para un conjunto este lo vamos a utilizar nuevamente la vamos a ocupar esta vamos a guardar como c2 y ahora una vez que nosotros guardamos lo que es ese conjunto que es nuestra base del torso vamos a elegir vamos a seleccionar un conjunto el traje de carreras el cual tú tienes tú quieres pegarle esos logos a lo que es tu conjunto vale entonces recuerda esto se hace desde cero voy a elegir el segundo y ese lo vamos a guardar directamente como que es el que vamos a utilizar en la consola 1 y en la consola 2 en la base de logos esta que estás mirando está le vamos a retirar lo que es la chamarra legal vamos a colocar directamente una camiseta ya sea verde naranja aplica igual vale y ésta la vamos a dejar para la última posición la posición número 20 la cual yo le voy a llamar mes vale entonces ahí ya ya hemos guardado los tres conjuntos que sería para la consola 1 para la consola 2 y finalmente lo que vamos a estar pegando en la actividad vale entonces nos colocamos c1 y recuerda aquí necesitas tener ya comprado el paracaídas de israel una vez que nosotros colocamos el paracaídas de israel cerramos el menú de interacción esperamos que finalice lo que es el auto guardado y activamos net cut esperamos cinco minutos para edward one y para play me parece que son 30 segundos llegamos a la consola número 2 cambiamos el estilo c2 volvemos a colocar el paracaídas y abandonamos o cerramos juego o sesión regresamos a la consola 1 solamente retiramos el paracaídas desactivamos net cut esperamos que finalice el guardado nos vamos a modo historia y en modo historia nos hacemos nueva sesión por invitación y este es el resultado que vamos a obtener vale entonces aquí nos vamos a subir a lo que es la actividad te vuelvo a mencionar y te vuelvo a repetir las actividades y las subí todas todas para que tú directamente las marques en la página oficial de rockstar en la comunidad de youtube en mi canal ahí es donde tú puedes encontrar todas las actividades y marcarlas vale entonces aquí le vamos a dar de los conjuntos guardados vamos a darle e invitar a un amigo una vez que él se une le vamos a dar jugar flechita izquierda flechita derecha y como puedes darte cuenta a ella logramos pegar la última el último conjunto que teníamos en la última posición y se le han pegado los logos vale entonces esa sería nuestra base y ésta la vamos a guardar pero antes de guardarlo vamos a colocar el boxe de corazones para que después podamos pegar lo que es el pantalón y así sucesivamente una vez que ya pusimos el boxe vamos a guardarlo directamente como c1 vale y después de ahí ya nos podemos ir al creador y nos hacemos nueva sesión por invitación nos vamos directamente a lo que es la tienda aquí vamos a colocar un chaleco cualquier chaleco acolchonado y lo quitamos esto para retirar las sombreras ya que esas no ocupamos vale vamos a retirar también lo que son los zapatos y éste lo estaríamos guardando como nuestro c1 y recuerda guardar siempre c1 y c2 que son las dos bases ahí como puedes darte cuenta voy a escribirlo en otro espacio para guardarlo ya que lo vamos a ocupar en el paso último vale entonces y como aquí yo no tenía los joggers negros que son los que vamos a ocupar voy a guardar ese c1 en otro espacio ahora vamos a seleccionar cualquier tipo de jogger que tú tengas eso los vamos a poner como c1 vamos a comprar el pantalón de cargo el número 20 y ese va a ser nuestro c2 para hacer la textura vamos a colocar unas botas engomadas lo vamos a guardar en la posición c2 que sería para la consola número 2 vale entonces vamos a hacer el beat vamos a hacer la fusión para que nos cambie lo que es la textura vamos a colocar un paracaídas de israel directamente en la consola número 1 esperamos que finalice el auto guardado activamos netcut recuerda que para los de esbo one esperamos 5 minutos para ir a la consola número 2 ok en la consola número 2 pues vamos a cambiar el c2 como lo dice ahí c2 quiere decir consola 2 y consola 1 c1 vale entonces por eso lo manejamos así nos vamos a modo historia y en c1 nuevamente regresamos solamente retiramos lo que es el paracaídas y ahora vamos a desactivar netcut esperamos que finalice lo que es el guardado una vez que finalizó nos vamos a modo historia en modo historia nos hacemos nueva sesión por invitación y si todo salió bien y correctamente debemos aparecer con los joggers negros vale entonces ahí como puedes darte cuenta ya tenemos los joggers negros eso los vamos a estar guardando en la última posición porque son los que vamos a pegar en la actividad o que volvemos a elegir lo que es nuestra base que teníamos anteriormente esta que es la base de logos lo guardamos como c1 y a nuestro c2 le vamos a colocar un pantalón el desgastado negro y vamos a colocar unas botas para que nos respeten lo que es la forma de jogger vale entonces lo guardamos en c2 ya tenemos nuestro c1 sin pantalón c2 con pantalón y en la última posición el jogger que queremos pegar en este caso que es el negro consola 1 activamos paracaídas israel y activamos net cut una vez que finaliza lo que es el guardado y nos vamos para la consola número 2 en consola número 2 ya sabes vamos a cambiar el estilo c2 y volvemos a colocar lo que es el paracaídas y ahí después del auto guardado cerramos o abandonamos sesión y volvemos para la consola número 1 y aquí solamente retiramos paracaídas desactivamos net cut esperamos que finalice lo que es el guardado y ahora sí nos vamos a modo historia en modo historia nos hacemos nueva sesión por invitación y este es el resultado que vamos a obtener vamos a aparecer así tal cual recuerda que en la actividad es donde nosotros vamos a estar pegando lo que es el jogger que nosotros dejamos en la última posición vale entonces nos vamos a actividades marcadas punto g la iniciamos recuerda poner siempre ropa de los conjuntos guardados le vamos a confirmar invitamos a nuestro amigo una vez que él se une pues prácticamente iniciamos le vamos a dar flechita izquierda flechita derecha y ahí ya hemos logrado pegar lo que son los joggers junto a la base de logos vale entonces ahí como puedes darte cuenta ya logramos pegar lo que son los joggers directamente en nuestro conjunto en nuestra base ahora ese conjunto lo vamos a guardar directamente como c1 y una vez que ya lo hemos guardado pues prácticamente ya nos podemos subir al creador y nos hacemos nueva sesión por invitación una vez que estemos en lo que es el creador vale entonces esto es repetitivo y recuerda de momento solamente con el cut y dos consolas es que podemos hacer conjuntos vale entonces ahí como puedes darte cuenta y ya lo guardamos como c1 y vamos a pegar directamente lo que son las sombreras vamos a comprar un chaleco estos chalecos acolchonados el 43 lo compramos lo vamos a guardar directamente en la primera posición en mi caso pues le voy a poner c1 posterior a esto vamos a comprar el traje el traje de de overall que tiene máscara vale entonces ahí ya guardamos lo que es nuestro conjunto la base de logos que ya tienen los joggers pegados y ahora vamos a comprar el conjunto de overall este o cualquiera de esos aplica y ahora nos vamos a ir directamente para la playa en el telescopio vale porque ahí es donde nos vamos a estar pegando lo que es la parte de la máscara ahí vamos a correr le vamos a dar flechita derecha cuando se quede y nos dé la opción de darle flechita derecha vamos a darle menú de interacción y vamos a seleccionar c1 y en este caso que yo lo guardé como c1 y ahí como puedes darte cuenta se le ha pegado lo que es la máscara vamos a la tienda de máscaras y lo vamos a guardar una vez que lo hemos guardado vamos a iniciar un trabajo de titanes vale entonces le voy a repetir esto es para pegar ya sea desde un cinturón unas sombreras y cosas así vale entonces ahí nos vamos a subir a un trabajo de titanes ahí le vamos a dar confirmar configuración le vamos a dar jugar esta la hacemos solo sin ayuda y una vez que ya estamos acá nos vamos a dirigir directamente para lo que es la tienda de armas y una vez que estamos en la tienda de armas vamos a colocar un respirador un auricular lcd para estar retirando lo que es la máscara y como puedes darte cuenta ahí ya logramos quitarla y vamos a volver a guardar el conjunto directamente yo lo estoy guardando como c1 y una vez que ya lo hemos guardado vamos a seleccionar el conjunto de carreras aéreas el cual tiene las sombreras que nosotros queremos añadir a lo que es nuestro conjunto en este caso voy a seleccionar que sería este el 10 para que nos pegue las sombreras amarillas con negro y lo que es el cinturón vale entonces ahí ya podemos abandonar lo que es la actividad recuerda que nos subimos al creador en el creador nos hacemos nueva sesión por invitación y una vez que ya caímos a lo que es la sesión vamos a iniciar nuevamente la actividad recuerda que esta la tenemos en actividades marcadas en misiones.g la iniciamos invitamos a nuestro amigo aquí no olvides ponerle de los conjuntos guardados y una vez que nuestro amigo ya se une a la actividad pues ya la iniciamos y aquí es muy importante porque aquí no vas a darle flechita izquierda aquí le vas a dar flechita derecha una sola vez y ahí le vas a dar listo para jugar vale es la única que cambia ok y como puedes darte cuenta en nuestra misma base ya hemos pegado también lo que son las sombreras entonces ya llevamos dos cosas pegadas que sería el jogger y las sombreras este directamente lo vamos a guardar en otra posición o directamente como C1 vale aquí ya nos subimos al creador una vez que ya guardamos lo que es el conjunto recuerda aquí vamos a guardarlo en otro espacio ya que vamos a pegar lo que son los zapatos y los guantes vale entonces pon mucho ojito aquí vamos a seleccionar el conjunto nuevamente de carreras aéreas que tiene lo que son los zapatos los vamos a guardar en la última posición ahora nos vamos a comprar un conjunto un traje luminoso y directamente lo vamos a comprar no lo guardamos solamente lo compramos y nuevamente nos vamos para lo que es el telescopio allá en lo que es la playa vale y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior una vez que nosotros estamos en el telescopio vamos a correr hacia él y le vamos a dar flechita derecha así tal cual y una vez que se queda nuestro personaje de pie vamos a cambiar el estilo y vamos a seleccionar en este caso el último que yo yo lo guardé en la última posición una vez que ya hemos guardado una vez que ya hemos hecho del telescopio nos vamos directamente a la tienda como puedes darte cuenta ahí nos aparece bugeado el traje junto con el traje que tenemos vamos a camisas camisas de carreras y vamos a seleccionar la camiseta que tenga los guantes que nosotros queremos añadir a lo que es nuestro conjunto lo compramos y como puedes darte cuenta ya tenemos las dos cosas al mismo tiempo que serían tanto los zapatos como los guantes en el mismo conjunto y ya eso nos va a ahorrar hacer un bit menos ya porque estaríamos pegando los dos en un solo vale entonces aquí colocamos unos lentes cualquier tipo de lente lo colocamos y al mismo tiempo lo quitamos vale entonces como puedes darte cuenta ahí ya logramos quitarle lo que es el casco solamente nos interesan lo que son los guantes y los zapatos lo vamos a guardar en la última posición y nuevamente ahora si vamos con lo que es nuestra base ahí recuerda le vamos a poner C1 lo guardamos como C1 pero antes hay que colocar lo que son las pulseras en ambas manos vale entonces una vez que ya colocamos lo que son las pulseras directamente este nos va a quedar como C1 recuerda C1 recuerda C1 no tiene guantes no tiene zapatos así tal cual va a ser y vas a guardar lo que es C1 C2 vas a ocupar la misma base pero esta vez vas a añadir unos tenis de skate que serían los terceros esos los grises y ahora vamos con los guantes los digital grises y este sería nuestro conjunto para la consola número 2 vale entonces lo vamos a guardar como C2 porque es el que vamos a ocupar en la consola 2 ok una vez que ya hemos guardado como puedes darte cuenta ya tenemos C1 para la consola 1 C2 para la consola 2 y en la última posición tenemos lo que son los tenis bueno en este caso los zapatos y los guantes vale nos colocamos C1 y este C1 importante aquí vamos a cambiar lo que es el paracaídas ahora vas a colocar el paracaídas clásico vale entonces colocamos el paracaídas clásico recuerda no olvides esa parte porque si no no te estaría pegando lo que son los zapatos activamos NetCut una vez finaliza lo que es el auto guardado vamos para la consola número 2 seleccionamos el estilo C2 volvemos a colocar el paracaídas cerramos juego o cerramos sesión como tú lo manejes volvemos a consola número 1 y retiramos el paracaídas desactivamos NetCut esperamos que finalice el guardado y una vez que finaliza nos vamos a modo historia y en modo historia nos hacemos nueva sesión por invitación y esto es lo que debemos obtener vale entonces nuestro personaje pues prácticamente no tiene lo que son los guantes no tiene lo que son los zapatos pero los vamos a pegar ahorita directamente en la actividad recuerda que para eso los guardamos en la última posición vale entonces recuerda aquí poner de los conjuntos guardados invitamos a nuestro amigo una vez que nuestro amigo se une pues básicamente le damos jugar y aquí vamos a darle flechita izquierda flechita derecha y como puedes darte cuenta ya hemos logrado pegar tanto los guantes como los zapatos vale entonces si te das cuenta hicimos un solo merge y pegamos las dos cosas al mismo tiempo haciéndolo así tal cual como te lo estoy mostrando este lo vamos a guardar directamente en algún espacio disponible alguno que tengas vacío o quieras sobre escribir porque vamos a estar ocupando los espacios de C1 y C2 vale entonces ahí como puedes darte cuenta ya lo guardé en un espacio aparte vamos al creador y una vez en el creador nos hacemos nueva sesión por invitación vale entonces aquí vamos a seleccionar en camisetas de diseñador la camiseta negra con diamantes y posterior a esto vamos a seleccionar una chaqueta acolchonada de diseñador vamos a seleccionar lo que es esta chaqueta verde vamos a colocar un chaleco pesado el color verde y ahora si ya lo vamos a guardar directamente como C1 vale entonces vamos a guardarlo directamente como C1 y en C2 vamos a comprar un traje luminoso de los de línea letal ya que ese vamos a estar ocupando para lo que es el torso entonces este lo vamos a guardar como C2 vale entonces vamos a retirar lo que es el casco ya sabes colocas unos lentes los retiras y ahora si vamos a guardarlo directamente como C2 que significa consola número 2 y como a este le quiero añadir directamente el chaleco VIP ya sabes que si no lo tenemos guardado pues nos vamos a ir a la actividad que está enfrente de lo que es la otra tienda de ropa entonces vamos a abrir el mapa vamos a ubicar lo que es la actividad así tal cual como te lo voy a mostrar pero antes vamos a registrarnos de seguro ser y vamos a seleccionar el estilo que tiene el chaleco VIP vale entonces ahí como puedes darte cuenta ahí ya cerramos el menú de interacción nos quedamos con ese conjunto y ahora si vamos a iniciar lo que es la actividad que está justamente aquí le vamos a dar X, A, aceptamos y nos va a llegar a los ajustes le vamos a dar confirmar configuración le vamos a dar jugar una vez se habilite le vamos a dar jugar vale entonces aquí no vamos a mover ningún ajuste solamente le vamos a dar jugar y apenas nos aparezca el vehículo para iniciar lo que es la carrera o seleccionarlo abandonamos lo que es la actividad vamos a ingresar rápidamente a lo que es algún mostrador le vamos a dar flechita derecha ahí nos vamos a quedar no tocamos nada y en automático se nos ha quedado lo que es el conjunto de seguro ser nos retiramos y aún así no se borra no se pierde vale este lo vamos a guardar en la última posición porque ese vamos a pegarlo en la actividad vale entonces y recuerda ya tenemos C1 y bueno en este caso el chaleco BIC que acabamos de guardar C1 C2 vamos a a colocarnos C1 vamos a poner el paracaídas de Israel cerramos el menú de interacción cuando termine cuando termine de girar lo que es el círculo naranja que es el auto guardado activamos NetCube y posterior a esto recuerda que esperamos 5 minutos para los de Xbox One los de Play me parece que son 30 segundos vamos para la consola número 2 y vamos a seleccionar el estilo C2 y aquí no es necesario colocar paracaídas solamente cerramos el menú de interacción se genera el guardado nos vamos a modo historia cerramos juego cerramos sesión como tú lo manejes volvemos a la consola número 1 y aquí solamente retiramos lo que es el paracaídas desactivamos nuevamente lo que es NetCube finaliza lo que es el guardado y una vez que finalizó nos vamos a modo historia y en modo historia nos hacemos nueva sesión por invitación y prácticamente esto es repetitivo y como puedes darte cuenta ahí ya logramos separar lo que es el torso de lo que es el conjunto de línea letal vale entonces nos subimos a lo que es la actividad y recuerda ponerle ropa de los conjuntos guardados confirmar configuración invitamos nuestro amigo una vez que él se une la iniciamos y aquí le vamos a dar en ese menú flechita izquierda flechita derecha y lo que vamos a estar consiguiendo es pegar lo que es el chaleco VIP al torso de Trump vale entonces aquí como puedes darte cuenta y ya tenemos lo que es el torso directamente con lo que es el chaleco VIP ya tenemos esa parte vale entonces esta la vamos a guardar en la última posición ya que es el que vamos a estar pegando en la siguiente actividad vale entonces ahí ya lo guardamos y ahora ya podemos abandonar nos vamos a ir al creador en el creador nos hacemos nueva sesión por invitación nos vamos a ir a lo que es la tienda y prácticamente aquí vamos a ocupar lo que son nuestras bases que teníamos anterior y que te dije que guardaras muy aparte vale entonces ahí ya tenemos lo que es lo último lo del merge y nuestra base recuerda a este le vamos a colocar un chaleco el chaleco verde pesado y una vez que ya lo hemos colocado lo vamos a guardar directamente como C1 vale entonces vamos a guardarlo directamente que es el que vamos a utilizar en la consola número 1 vamos con C1 y ahora vamos a seleccionar la siguiente base la que nos sirve del torso recuerda que esta te dije que la guardaras aparte y ahora a esta base le vamos a añadir directamente que sería esta las texturas para que nos respete tanto lo que son joggers que serían los número 20 las botas que serían las botas encomadas blancas en este caso que sería la número 18 y vamos a colocar directamente también lo que son los guantes los guantes para que nos respete la textura que ya tenemos hecha vale entonces ese lo vamos a guardar directamente como C2 entonces ya tenemos nuestros conjuntos que sería C1 y C2 y la última posición que sería lo que es el torso con chaleco VIP seleccionamos C1 y recuerda aquí vamos a colocar unos lentes cualquier tipo de lente para que nos respete lo que es las pulseras con los guantes vale entonces cerramos ahí el menú de los lentes nos colocamos un paracaídas de rail cerramos menú de interacción activamos netcode esperamos que finalice lo que es el guardado y una vez que finaliza pues activamos netcode vamos para la consola número 2 en consola número 2 pues vamos a cambiar lo que es el estilo vamos a colocar C2 volvemos a colocar lo que es el paracaídas y recuerda finaliza lo que es el guardado ya sea que cierres juego o cierres lo que es la sesión en consola 2 volvemos a C1 y aquí sencillo nada más le vamos a dar en C1 le vamos a dar clic cerramos el menú de interacción y desactivamos netcode vale entonces eso es lo que tenemos que hacer aquí yo estaba haciendo otras pruebas pero eso no importa vale solamente en C1 cuando regresas a C1 selecciona C1 cierras menú de interacción y desactivas netcode vale entonces ahí nos vamos a modo historia en modo historia nos hacemos nueva sesión por invitación y así ya tenemos que aparecer como puedes darte cuenta ya tenemos la base de logos con guantes con hombreras y aquí solamente resta pegar lo que es el torso directamente en la actividad recuerda que en la última posición dejamos lo que es el torso de tron con chaleco VIP añadido vale entonces ahí invitamos a lo que es nuestro amigo le vamos a dar flechita izquierda luego flechita derecha y ahí estamos logrando pegar lo que es la parte del torso a nuestra base con logos que ya tiene zapatos ya tiene guantes ya tiene hombreras y todo vale entonces recuerda hasta acá pues ya tenemos lo que es nuestro conjunto trabajado listo y preparado vale ya solamente resta guardarlo y después lo que tú le quieras añadir directamente en la cabeza si quieres añadirle un casco o una gorra en mi caso yo agregué esta parte vale entonces yo soy Gol Spider espero te haya gustado lo que es el video un saludo adiós hoy los Gracias por ver el video.